Hola chicos, ¿todo bien? Bueno, hoy vengo con más un video de compritas y hoy les voy a mostrar las compritas que hice en Pharmacity Online me vino en esta casquita así y ahí voy a mostrar acá están los productos que me compré uh, está pesada y viene con estos plásticos que hace ruido que no me acuerdo el nombre bueno y no estuvo ahí adentro ahora os voy a mostrar las cositas que me compré primero me compré esta agua termal de Vichy de 150 mililitros y está muy buena yo pagué 124 pesos en Pharmacity y como estoy haciendo tratamiento de Arroacután no puedo usar no puedo usar crema hidratante entonces estoy usando la agua termal para hidratar mi piel y para que no veáis un video de Arroacután los dos dejo acá y también en la caja de informaciones para que vean a quien le interesa y está muy buena y está muy buena ahora también para el verano que hace un calor para refrescar la piel está muy buena de Vichy también compré el protetor solar Capital Soleil factor de protección 50 que es este es muy bueno yo ya lo uso pero el mío ya está al final post terminar las últimas gotitas y como no puedo quedar sin ya lo compré antes que termine el otro y no te deja la piel brillante te deja bien mate bien sequita es muy bueno viene 50 mililitros y es este muy bueno el olor es bueno muy bueno recomiendo quien está buscando un protetor solar lo recomiendo este hay de otros factores de protección hace muy bien usa protetor solar porque da cáncer de piel manchitas el sol hace mal a la piel bueno este me costó 195 pesos de Vichy también me compré este gel de limpieza purificante profundo de la línea NOSMA DERMI viene 200 mililitros no sé si puede ver es transparente así no lo conozco compré para probar para ver si está bueno no es para piel esta línea toda para quien tempele con acné entonces quería probar qué tal me gusta mucho la marca Vichy entonces creo que es bueno si alguien ya lo usó me deja sacar en los comentarios para que sepa y bueno espero que sea bueno el olor es muy bueno viene refrescante y no tiene parabenos no tiene alcohol y vamos a ver qué onda si está bueno o no ah y también dice que era para piel sensible y este me costó 222.50 bueno me compré este labial el protector labial de Nivea el humectante con manteiga de carité que es este me salió 23.25 y este son blanquitos transparentes no tiene un olor normal me gustan mucho los protectores labiales de de Nivea porque como el tratamiento me reseca mucho los labios yo siempre estoy usando y me termina súper rápido bueno entonces compré este ya dije precio 23.25 centavos bueno me compré también estas toallitas desmaquillantes de Pond me gusta bastante esta marca las toallitas de esa marca yo de esta vez me compré la para piel sensible que es esta es de manzanilla y té blanco está muy bueno pero lo único que no me gustó es el olor este está cerrado este está abierto viene 30 toallitas y es bien húmeda saca bien el maquillaje pero hay agua también y a mí me gusta mucho pero el de este color sin ser violeta el amarillo está muy bueno pero este que me gustó pero no me gustó el olor no me gustó pero saca bien maquillaje y está bueno cada uno me salió 44 con 50 cada uno y cada uno trae 30 toallitas bueno también me compré este jabón líquido íntimo de lactacidi me compré dos este es de la fragancia breeze camomilla de manzanilla en un caso porque está escrito en portugués bueno es este el olor es bueno me gusta vea refrescante y es este creo que todos conocen y este me salió 68 pesos cada uno bueno y también me compré esto que se llama barrocutina que es una máscara para eliminar puntos negros y barritos y yo usé una vez y me gustó y entonces compré de nuevo y te pones en la máscara es como si fuera de ajila de barro te pones y te queda blanca así y tu cara todo así parecía que hizo un lifting y es bien refrescante ahí voy a sacar para viene 60 gramos es así y así de ahí el olor de menta bien refrescante este me salió 36 pesos con 25 centavos bueno de la compra online el último que me compré bueno voy a mostrar que fue alcohol en gel normal que salió 25 con 50 no tenía olor a nada normal bueno de Pharmacity online fue eso pero quiero mostrar también unas cositas que me compré en Luke Pharmacity no fue online yo fui a la tienda a comprar compré dos cositas la primera fue esta máscara de pestañas la mega plush no es a prueba de agua porque no me gusta máscara a prueba de agua es esta esta me salió 124.25 es el color black y es así el aplicador y es flexible todavía no probé no sé si está bueno o no pero siempre me gusta todas las máscaras de pestañas de maybe entonces seguro creo que es buena y también me compré allá dije precio 124.25 me compré esta base de Rimeo London stay matte esta es una base en mousse si una base líquida en mousse mi color es la cien ivory no sé si está en foque igual voy a dejar todos los nombres y precios en la caja de informaciones todavía no probé tiene 30 mililitros y es bien concentrada a veces puede ver a ver ups ahí está ahí foco foco y foque no sé si puede ver ahí está voy a poner acá no sé si pueden ver pero está acá no tiene olor a nada y esta me costó 94 pesos con 75 centavos bueno en las margaritas me compré esta escobita así para limpiar la piel pero ya lo usé y no me gustó porque es muy abrasiva te lastima te lastima cuando pones en la piel ainda más yo que estoy tomando rocutan mi piel está muy sensible pero creo que las personas que tienen piel que no tienen piel sensible le va a lastimar igual pero no sé si es esta igual me salió 18 pesos por ahí de eso no me gustó yo uso pero tengo que poner así bien suave y prácticamente sin tocar mi piel sin frotar porque si pongo así y hago me sangra todo porque es muy hasta acá en la mano te duele un poquito bueno viene así compré en las margaritas por 18 pesos no lo recomiendo pero bueno si conocéis una buena me decís acá en los comentarios por favor es lo último y ya ve que más en la tienda BC me compré este difusor de lemon sugar que está muy muy bueno el olor si tuviera un perfume de este me compraría para usar que es muy rico bueno a mí me gusta es así en la cajita y es este que está acá es muy bueno el olor y quédale a casa está muy bueno me encanta y este me salió 124 pesos bueno estas fueron mis compritas espero que les haya gustado los precios están acá abajo en la cajita de información los links para mis videos de tratamiento de roactón para quien le interese también tienen mi página en facebook para quien quiera curtir y bueno espero que les haya gustado si te gustó me das un like si todavía no estás suscrita suscríbete a mi canal y lo agradezco a los nuevos suscriptores y un beso y nos vemos en el próximo video chau chau